Cuando hay un tejido destruido, desgraciadamente, la mayoría de las veces no se puede recomponer. Oh, bien. Si tienes una herida de bala en el brazo, envolverlo podría contener la hemorragia, pero si el hueso está destruido, no va a servir de mucho. La nieve es hielo, ¿verdad? Si le pones hielo, seguramente se sentirá mejor, pero eso no va a detener lo que ya ocurrió. Deliciosamente infeccioso. Me gusta, buen juego de palabras. Hola, soy el Dr. Jordan Wagner, soy médico de urgencias certificado y hoy en Gameology en español vamos a hablar sobre los personajes principales de algunos videojuegos y veremos qué utilizan en estos juegos para curarse pociones, medicamentos o incluso comida. Vamos a verlo. Es una explosión masiva, tendrán traumatismos en los oídos, veo que uno de los chicos se cae o se agacha por el dolor de oídos. Ese sonido puede romperte los tímpanos y luego obviamente las armas de fuego. Aquí parece que les lesionaron solo la piel. Hay kits sanitarios para reparar algunas lesiones y depende del tipo de lesiones, pero la idea sería que no te vuelvas a lesionar, ¿verdad? Parece que se vendó el brazo derecho. Si está sangrando, detendrá la hemorragia como todas las vendas, pero no mucho más que eso. Un tiro certero en el pecho. Parece un tiroteo. Se venda el brazo y maldice. Muy bien. Si recibes una herida de bala en el brazo, dependiendo del calibre de la bala será el nivel de daño que va a causar. Puede golpear el tejido y rebotar o subir por el brazo, puede incrustarse o atravesarlo. A veces es una lesión en el tejido, a veces rompe los vasos sanguíneos y otras destruye el hueso. Envolverlo podría contener la hemorragia, pero si el hueso está destruido, no va a servir de mucho. La exposición del cuerpo humano al frío depende de lo que lleves puesto. Puedes durar tres horas en un ambiente hostil antes de que pueda matarte si no consigues un refugio, quizás encender un fuego o algo de eso. Las lesiones por hipotermia son extremadamente complicadas. Nuestros cuerpos están a 37 grados centígrados y si la temperatura baja mucho, comienzas a temblar y por debajo de los cero grados comienzas a sentirte confundido. A temperaturas incluso menores no podrás caminar, te sentirás confundido, no podrás ni siquiera abrir la caja con las medicinas. Te sentirás adormecido, quedarás inmóvil del frío y morirías bastante rápido. Lo normal sería morir de un paro cardíaco. En el espectro opuesto de las cosas, en la hipertermia, depende si el calor es seco o húmedo. Nuestros cuerpos pueden tolerar hasta 50, 60, 70 grados centígrados o más, dependiendo de la cantidad de tiempo de exposición. Cuando se ingresa en incendios con temperaturas realmente muy calientes, comenzará a quemarse la piel. Bien, parece que está quebrándole la pierna derecha, es muy grotesco, chorrea la sangre, hay hemorragia arterial, supongo, aunque la sangre no suele hacer eso. Si las grandes amputaciones tienen cortes súper limpios, potencialmente se pueden volver a unir, pero cuando hay tejido desgarrado, desafortunadamente la mayoría de las veces no se pueden volver a unir. Deberíamos poder unir los vasos sanguíneos, los huesos, los nervios. En la televisión siempre muestran los implantes de las extremidades amputadas, los dedos, y verdaderamente eso ocurre, pero no tan frecuentemente como lo vemos en la televisión. Los dedos son las amputaciones más comunes. Se deben poner en hielo, pero no directamente en hielo, debemos envolverlo con algo como una gasa húmeda y luego hacer como un baño de agua. No lo ponemos en contacto directo con el hielo porque así se congelaría el tejido y se destruiría. Tenemos cerca de una hora para implantarlo, pero estas cosas siempre cuanto más rápido se resuelven, mejor. El cirujano podrá decirte si es viable o no ponerlo de nuevo en su lugar. Oh, wow. Bien, está huyendo de la bestia. Oh, justo en el brazo. Ok, le están clavando flechas. Primero, poder arrancar la flecha no es tan fácil porque se atasca en el tejido. ¿Puede hacerse? Sí, pero si tratas de arrancar un objeto, podrías estar rasgando el tejido y causando más daño. Además, si estás en la selva y no tienes nada más que hacer, deberías cortar el objeto empalado para que no esté colgando con la lanza larga fuera del cuerpo. Si estás en una situación de supervivencia y debes sacarlo, puedes hacerlo, pero entonces debes preocuparte por la herida. Tienes que asegurarte de que no se infecte y tienes que controlar la hemorragia con vendas, con presiones, cauterización. Hay un montón de mecanismos para tratar de detener la hemorragia, pero todos ellos te van a doler muchísimo. Aquí tienes un droide con inteligencia artificial o algún tipo de máquina actuando de médico o proveedor de atención médica. Es cierto que vamos en esa dirección. Tenemos estas diferentes máquinas quirúrgicas, básicamente robots, donde todavía son controlados por humanos usando micromovimientos de sus propias manos y luego la máquina puede hacer movimientos incluso más pequeños. Todo con cámaras de video y es cierto, vamos por ese camino. ¿Ahora van a lograr sustituir a los médicos humanos? No por ahora, porque se necesita de un pensamiento crítico junto con una percepción humana, versus el pensamiento de una máquina que solo busque arreglar el problema. Genial, parece una máquina expendedora. Deliciosamente infeccioso. Me gusta, buen juego de palabras. ¿Hay cosas que se puedan beber para hacerte sentir mejor? Claro, tenemos medicamentos líquidos, ¿verdad? Al igual que píldoras líquidas, antibióticos, medicinas para el estómago que nos ayudan a mejorar, pero ¿algo como una especie de sanador mágico? Probablemente no. Tomamos muchas bebidas con cafeína, ¿verdad? Es un tipo de medicación que elevará tu energía, pero ¿algo para curar un tejido muscular? Típicamente el tiempo es tu mejor medicación. No hay mucho que puedas beber para sanar rápido. La gente toma un montón de suplementos para ayudarse a sanar mejor o más rápido, y eso podría ser en parte cierto, pero no hay muchos estudios que muestren que reduce significativamente el tiempo de curación comparado con lo que nuestros medicamentos comunes harían normalmente. Tenemos inyectables que utilizamos todo el tiempo en el campo de batalla, como la morfina o la adrenalina para tratar los dolores. También usamos mucho los antibióticos y las inyecciones intramusculares, pero normalmente en el campo de batalla llevamos medicamentos para el dolor o antibióticos. Bien. Ese tipo se inyectó algo, probablemente analgésicos o adrenalina. Está la morfina, pero también tenemos la epinefrina. La adrenalina la usamos sobre todo para las reacciones alérgicas o cuando alguien tiene un paro cardíaco. En esta situación pudo ser medicación para el dolor o adrenalina, y si está usando adrenalina en esta situación seguramente está tratando de darse más energía. Bueno, este tipo está comiendo un montón de alimentos enlatados. Nuestros cuerpos necesitan comida y estar nutridos para poder sanar. En los videojuegos toman una lata con algo y se curan inmediatamente. Obviamente eso no es lo que sucede en la vida real. Nosotros necesitamos los nutrientes necesarios para poder reparar nuestros tejidos y células y conseguir que nuestros cuerpos funcionen de manera óptima. Todos nuestros cuerpos son diferentes, el cuerpo de cada uno reacciona de manera diferente a los diferentes alimentos, así que uno hace lo que tiene que hacer para mantenerse saludable y comer la dieta más nutritiva y equilibrada. Y la pregunta termina siendo, ¿cómo puedo curar los músculos? ¿Cómo puedo curar las articulaciones y los huesos? Básicamente tienes que reducir cualquier inflamación que se produzca en tu cuerpo y lo que nos causa la inflamación son las dietas pobres llenas de azúcar y también la obesidad y la falta de ejercicio. Comer una comida bien equilibrada básicamente permite a nuestros cuerpos volver a la homeostasis. Estamos hechos para sanar y cualquier médico o proveedor de atención médica nos dará medicamentos que ayudan a restablecer los valores normales del cuerpo para llegar al contenido óptimo de nutrientes en lugar de dar algo que mágicamente nos cure. Muy bien, vemos otro juego en el que se come y se cura o se intercambian cosas. En muchos videojuegos veo que siempre hay un componente de comida como curación. En la vida real es un poco así, solo que en los videojuegos parece ocurrir mucho más rápido, así que no es algo totalmente equivocado, sino que en el marco de tiempo en el que estás jugando un videojuego necesitas curarte rápidamente. La comida es lo que hemos usado para curarnos durante miles y miles de años. Incluso tenemos medicamentos que son derivados de plantas, como la anestesia, la alidocaína que te inyectan, ¿sabes? Esa medicación se deriva de la planta de la coca. E incluso hay un medicamento para el corazón llamado digitales o digoxin que se hace de la flor del digitalis. Hay muchos medicamentos y tratamientos comerciales que provienen de alimentos y de plantas. En el contexto del videojuego solo ocurre mucho más rápido, pero diría que es bastante real. Oh, muy bien. Parece que se quemó la mano con un cuchillo de acero. Pon tu mano en la nieve, está bien. Ah, perfecto. Bueno, la nieve es hielo, ¿verdad? La quemadura ya se ha producido, se quemó con un trozo de metal. Piensa que quitando el metal las quemaduras pararán, pero la quemadura ya está ahí. La lesión ya se ha producido. Si derramas aceite caliente o agua caliente, tienes que quitar esa sustancia caliente porque hasta que no la quites, te sigue quemando. Pero una vez que se quita, la quemadura está hecha, así que si pones hielo, solo va a hacer que se sienta mejor, pero no va a detener lo que ya ocurrió. Ahora tu cuerpo tiene que curarse y según la profundidad de la quemadura, dependerá el tratamiento. Las quemaduras de primer grado se curan por sí solas, no rompen la piel. En las quemaduras de segundo grado hay múltiples niveles de piel involucrada, se hace una ampolla y duele mucho. Las quemaduras de tercer grado ya no duelen porque se han quemado los vasos sanguíneos y los nervios cutáneos y la piel se ve como de color blanco y negro y nunca se recompondrá ni sanará. Será necesario un injerto de piel nueva. Uh, no me gustaría luchar contra ese tipo. Parece que pisó una piedra o se golpeó contra el suelo y eso le restauró sus poderes. Obviamente en la vida real no tenemos ese tipo de cosas, pero ¿pueden algunas rocas tener diferentes minerales que podrían reequilibrar nuestros cuerpos? Sí, absolutamente. De nuevo, no ocurrirá tan rápido como en un videojuego, pero probablemente tengan algunas propiedades curativas que son útiles para nosotros. ¿Sabe cómo ha afectado el efecto placebo en la medicina? Sí, es fantástico. Lecciones de medicina con el Dr. Jordan Wagner. Hay algo que se llama efecto placebo que consiste básicamente en darte una medicación o un tratamiento en el que tú crees que te ayudará. Hay muchas investigaciones y estudios que demuestran los efectos positivos de que si crees que vas a mejorar, la mayoría de las veces, efectivamente vas a mejorar. Si crees en que algo funciona, funcionará en ti. Desde el punto de vista de un médico, no puedo darle a alguien digamos una cosa cuando es otra. Estaría haciendo un mal servicio a mi paciente y eso además es ilegal. Pero si alguien cree que sus medicamentos, suplementos o alimentos lo van a curar y lo curan, bueno, es perfecto. Perfecto. Las píldoras para el dolor vienen en tabletas de 200 miligramos, son sin receta, así que puedes tomar tres de ellos sin problema si eres un adulto. Hay otros medicamentos para el dolor que no suelen venir en esa forma. Por ejemplo, hay supositorios de Tylenol que también son de 600 miligramos, pero los supositorios no entrarán a tu cuerpo de esta manera, sino de la otra. Wolverine es un personaje genial. Puede curarse rápidamente y por eso puede llevar partes de metal en su cuerpo, ¿no? Debido a la capacidad de Wolverine para sanar, se cura tan rápido que ni siquiera tiene infecciones. Un día quizás podamos desarrollar un código genético que mute y nos permita hacer eso, pero creo que estamos a muchos, muchos años de poder lograrlo. Muy bien, esto fue impresionante. En todos los videojuegos hay medicamentos, pociones o alimentos que curan a los protagonistas, y en la vida real tenemos cosas muy similares, así que es impresionante verlo en los videojuegos. Suscríbete a Gameology en español en YouTube para ver más videos de reacciones como este y muchas cosas más. Blah, 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 sí. Porque incluso hay terapias contra el cáncer donde la gente recibe enemas rectales de café. ¿Cuánto funciona? Pero si realmente creen que funciona, sus cuerpos responderán de esa manera. Sí, somos seres con capacidades desconocidas y geniales.